La vida empieza y acaba. Te pueden recordar para siempre o por un tiempo. Este es el caso de Joaquín, un actor de serie B que poco a poco se convertirá en un actor de primera categoría. Pero si esto no se lo cree bien. Cállate, Sonia, que ya no se ha pagado. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¿Estás grabando? Sí. ¡Es un placer, Joaquín! Lo mismo digo. Bueno, si te parece, pues vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? Sí, sí. Muy bien. A ver, cuéntanos. ¿Cómo fue la primera experiencia en el mundo del cine? Bueno, la verdad es que no fue algo muy cómodo. De alguna manera, empecé por la puerta de atrás. Vale, chicos. Chicos, antes de que empecéis con el tema, lo que quería decirle a ella es como ha sido la chica mala y la saca. Entonces, te lo pongo aquí. Pero tú, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Entonces, ¿qué? ¿Te gusta siempre? ¿Quién ha dejado entrar a este lío? Por favor, váyase. ¿Así? ¡Seguridad! Se nos ha colado otro loco. Eh, disculpe. ¿Está usted bien? Claro. ¿Por qué lo preguntas? Lleva mirando con esa sonrisa cinco minutos. Estábamos a punto de llamar al 112. Ah, vale. Bueno, sigamos con las preguntas. Vale. ¿Participó usted en algún papel o serie-película a nivel nacional o internacional? Bueno, la verdad es que sí. Fue un pequeño papel. Pero, algo es algo, ¿no? Venga, chicos, esto es un ensayo grabado. Todos a primera. ¿Motor? Grabando. ¿Sonido? Grabando. ¿Claqueta? Dos, una, séptima. Clip 009. Joder. ¿Tenemos cuadro? Cuadro. ¡Acción! Anoche vi una película con dos rombos. Y aparecía gente besándose o venendo a cufu. Bueno, no exactamente. Yo me la... ¡Vengo del futuro! Esta ciudad se va a la mierda. Os tengo que picar cosas imposibles para arreglarlo. Hay que arreglarlo todo. Eh, no botéis a Zapatero. ¿Qué es este hombre? ¿Qué es este hombre? ¿Qué es el de aquí? ¿Quién coño eres tú? ¡El ave! ¡El ave no vendrá nunca! ¡Es una leyenda urbana! El número de lotería es siete, nueve... Joaquín, cómete el bocata con el zumo de naranja. Y rápido, que se le van las vitaminas. Mamá, que estoy grabando, por favor. ¡Vamos! 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 Y ya está.